Irapuatense Soy un irapuatense que está profundamente orgulloso de su ciudad y yo sé que esta ciudad que me ha tocado vivirla, sentirla, amarla. Este irapuato que me llena con los paisajes, cuando veo jugar a la trinca, esa pasión que me hace gritar por irapuato, es la que me hace soñar lo mejor. Llevo irapuato, voy dentro de mí y estoy convencido de que todos los irapuatenses lo tenemos. Lo que nos hace falta es que nos atrevamos a luchar por él y nos decidamos a construir ese irapuato de manera distinta. Nací en irapuato, soy el primero de tres hermanos, Alma Patricia y Oscar, una familia sencilla donde tengo dos grandes maestros, mis padres, Alfonso y Alma, que me han enseñado que debo ser congruente con lo que digo y con lo que pienso, ser honesto y nunca dejar a media las cosas. La primaria y secundaria la estudié en el Pedro Martínez Vázquez, donde siempre fui participativo, pero también inquieto y en ocasiones travieso. También como cualquier chavo, cuando salía de la escuela jugaba, me juntaba con mis amigos y me la pasaba platicando con la gente que vendía cosas afuera de la escuela. Después me fui a estudiar a la preparatoria oficial de Irapuato, donde nunca faltó una actividad donde no estuviera yo participando a favor de los estudiantes. Por último, me fui a estudiar Relaciones Públicas a México, fue también donde participé en la campaña de Felipe Calderón y posteriormente me fui a trabajar a la Cámara de Diputados y de Senadores. Muy respetable, desde niño yo lo conocí que era muy respetable y siempre me compraba a mí mis chicharrones, a veces estaba allá arriba sentado de mi triciclo y platicando y comentando, pero siempre cada vez que salía de su colegio, siempre salía con mucho respeto ahí con su persona. Conozco a Sixto desde la primaria, soy muy buen amigo de él y desde niño se notó que era una persona honrada, responsable, comprometida socialmente y sobre todo muy trabajadora. Sabía escuchar y estoy seguro que por estas razones va a ser un excelente diputado. Para mí es una persona muy buena, desde el principio yo lo conocí de niño y ha sido una persona muy buena y muy respetable y por eso la admiro. Desde muy chavo he estado en el PAN, desde los 14 años y fue a esa edad cuando empecé a soñar el México que quiero y el Irapuato que veo para nosotros, pero sobre todo para las próximas generaciones. Irapuato necesita políticos que amen esta ciudad para hacer las cosas, para construirlo como queremos verlo. También, congruencia para cumplir la palabra de lo que uno promete en campaña. El Irapuato que veo es un Irapuato de oportunidades, de trabajo para todos, de sueños alcanzables, de lucha contra la pobreza y de seguridad para todos. Estoy seguro que es el diputado que todos los irapuatenses esperan. Siempre se ha caracterizado por ser coherente con sus acciones y con lo que piensa. Ojalá y con el apoyo de todos ustedes estoy seguro de que Sixto será el diputado que nosotros necesitamos. Esa pasión por Irapuato nos va a sacar adelante, si la transformamos en resultados. Es por ti, por lo que quiero que juntos transformemos el futuro. No me queda la menor duda que este sueño lo lograremos juntos, juntos, unidos, pensando en ese Irapuato mejor, en ese que siempre has soñado. Te pido que este 5 de julio votes por mí y por ti, porque este proyecto es nuestro. Que confíes en mí, porque yo te hablo con la verdad. No te voy a fallar, porque te puedo ver de frente y decirte que juntos lo vamos a lograr. No te voy a fallar, porque te puedo ver de frente y decirte que juntos lo vamos a lograr.